si no puedes si la pendiente es lo doble de esta pues si la pendiente es lo doble pues ya como la segunda o tercera vez que le di para este rumbo si hubo tramos donde me bajé de la bici y la empuje si esa bici es de aluminio la mía de metal ponte domingo domingo bien y si no está bien en la carretera la gente está acostumbrada que hay ciclistas trabajadores y todo no 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 es que está bien chiqueado que de todos modos se le sigue soltando pelo pero menos 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 si ya estos días no le he barrido tanto pelo un marmol ves el marmol lo que hago cuando hay perros así no 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 lo que hago cuando hay perros así es yo no me detengo me doy no si veo que ya viene cerca de mi les apunto con el dedo si se mantienen a distancia esos que son callejeros un perro entrenado no que chingas te van a ver haciendo caso Pero si uno de los perritos que venía corriendo Era un mármol todo flaco Venía atrás Ni gorditas hay No hay gorditas Pues no está al puesto No, no Están corriosos como ellos solos Sí, sí, sí Y aparte Por el centro de la bicicleta Por el centro de la bicicleta No lo digo yo Sí Si usas la parte del medio de tu pie Estás forzando a trabajar más tu rodilla en esta parte Sí, aquí en este tendón Más Peor aún Te voy a invitar a ver unos zapatos de ciclista No Son trampas para que no muevas el pie de donde debe de estar Desde que me empecé a acostumbrar a usar el pedal como es Las rodillas ya no se me cansan Como antes Sí, sí, sí Absorbes mejor los golpes No le haces presión a tus rodillas innecesariamente Que al final cada quien se amuela a sí mismo como quiere También en eso de no fregarte ni la rodilla ni la cadera ni nada de eso También hay que ajustar la altura de tu pie Y el nivel Hacia delante hacia atrás A ver tus manos Tampoco apoyes con lo de enfrente Tienes que apoyar esto Yo veo que estaba grabando Tomando su foto Si no lo publico No cuenta Para acá Para acá es una rodada muy tranquila Si subimos el cerro ahí de la capilla Llegamos a Pozuelos Tocarla El disco A ver que tan caliente viene Ese ruidito es porque Viene contaminado el freno Pero aparte de contaminado viene desanivelado O sea que viene freno y freno y freno Y la ropa Y la ropa Vasco ah que la fregada ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!